Yo no puedo evitar empezar hoy esta intervención preguntándole a Eduard si ya se ha leído el manual de instrucciones del bonsai. Lo tienes. Venía, pero venía con manual de instrucciones. Buenos días, don Sebastián. Dicen que la puntualidad es virtud que adorna la amabilidad y la delicadeza del espíritu. Así que vamos a procurar ser puntuales. Ayer escuchábamos a Emilio José, que nos hablaba de la Unión Europea en clave política y nos señalaba esos cinco desafíos que a todos nos interpelaban. Yo creo que huelga explicar o invertir un solo segundo en hablar de la profunda vinculación que hay entre política y economía. Ya el Papa Benedicto XVI en Caritas in Veritate escribió párrafos brillantes sobre el tema. La primera parte de la mañana de hoy la vamos a ocupar precisamente en intentar responder o encontrar pistas de respuesta a un interrogante que no es precisamente Baladí. Si es posible una economía social y solidaria en Europa. Para ello nos acompañan hoy dos personas más que cualificadas para hacerlo. Yo como si fuera un entrenador de fútbol, pues en la banda derecha está Raúl González Fabre, que es hermano jesuita, ingeniero civil, ingeniero industrial, doctor en filosofía y profesor en el área de la ética económica, la ética empresarial y la ética del marketing en la Universidad Pontificia Comillas. Y en la banda izquierda, pues está Pedro José Gómez Serrano, que él es felizmente laico, casado, padre de dos hijas, profesor titular de economía en la Universidad Complutense de Madrid, doctor en economía, bachiller en teología. Y los dos, pues yo creo que por la mayoría de los que estéis aquí presentes, pues personas más que conocidas, siempre disponibles a cualquier requerimiento que le hemos hecho, siempre cercanos. Porque yo creo que en ellos se juntan dos virtudes que no siempre están al alcance de todos, que es al rigor académico y a la formación intelectual, pues la vida evangélica y el compromiso en favor de la justicia y de los pobres. La metodología de esta primera parte de la mañana, pues ya veréis que hemos descubierto América. Media hora expone Raúl, media hora expone Pedro José y luego hacemos preguntas. Habéis visto cómo hemos descubierto América. Bueno, pues sin más, yo le cedo la palabra a Raúl y luego pues a Pedro José. Muchas gracias Ignacio y muchas gracias a todos vosotros por estar aquí. El tema era o es el tema de una Europa social y solidaria. Yo de lo que voy a hablar son principalmente de algunos grandes asuntos desde el punto de vista, no de las políticas sociales, sobre eso, esto me parece que Pedro José puede ser más competente en ese campo, sino como de las grandes condiciones económicas de eso. Bueno, la primera imagen que ve usted ahí es la de un par de luchadores, es una especie de símbolo de la competencia económica, pero me gustaría hacerles notar algo, aunque el foco de la imagen está en los competidores, uno de los dos probablemente ganará el match, es alguna forma de lucha libre o alguna variante de eso. Sin embargo, la foto contiene más que solo los luchadores y su lucha. ¿Qué más ven ustedes en la foto? Ven espectadores, ¿y qué más ven? Ven el árbitro, ¿y qué más ven? Ven el terreno donde se combate, que es una arena con su borde azul y amarillo allá. Entonces, la competencia no es solo la lucha por ganar, sino también el sistema de reglas según el cual se compite. Si alguno de los dos luchadores viola una de las reglas del reglamento de ese particular deporte, el árbitro lo hace notar, el público se indigna si lo dejan pasar y gracias a eso gana el match, etc. Entonces, las reglas determinan en qué campo se va a jugar, de acuerdo a qué normas, qué dimensiones, cómo debe ser plano o inclinado o cómo debe ser. Entonces, algo muy importante de entender, la competencia no es solo lucha, es lucha más cooperación. La cooperación es para establecer las reglas de la lucha. Entonces, las dos cosas son muy importantes porque cuando nosotros hablamos de solidaridad en Europa, la primera cosa de la que debemos, digamos, la primera cosa que nos podemos plantear es qué peso puede tener Europa en poner las condiciones de la competencia económica mundial. Entonces, a nivel global, los países compiten por vender, compiten por inversiones, compiten, bueno, vender bienes, vender servicios, vender propiedad intelectual, recibir inversiones, eventualmente compiten por migraciones de trabajadores cualificados, compiten por esto, compiten por lo otro. Esa competencia global, que es una competencia económica, está, por así decirlo, débil de reglas, débil de normas comunes que harían como el ring, como la plataforma sobre la cual competimos, ¿verdad? Harían el árbitro, harían el terreno de la competencia, las normas de la competencia. Esas normas son débiles. Entonces, mi primera propuesta al respecto es que Europa debe utilizar su considerable peso en la competencia global, en la economía global, para conseguir normas sociales y medioambientales comunes a todos los que quieran vender en este mercado, incluso si producen fuera de Europa. Vean ustedes esa tabla. Esa tabla sitúa las tres grandes áreas económicas globales, por así decir, China, la Unión Europea y los Estados Unidos, y le dicen cuánto por ciento del comercio mundial de exportaciones, importaciones, maneja cada una de esas zonas. Ustedes verán que China es el 20 por ciento, China más Hong Kong, porque una cantidad de lo que importa, de lo que exporta Hong Kong en realidad va de tránsito, viene de China. Como un 20 por ciento es China, importaciones 16 por ciento. Eso quiere decir que China es un gran actor en el comercio mundial. En la competencia comercial mundial, aquí nos referimos solo a mercancías, China es un gran actor. Dice, Estados Unidos, en la franja de abajo, pueden ustedes ver, 11 por ciento de las exportaciones, 16 con 8 por ciento de las importaciones. Estados Unidos compra bastante más que vende, igual que China vende bastante más que compra. Y eso contribuye a explicar por qué, en este momento, el personaje de la arena mundial más neoliberal es el secretario general del Partido Comunista Chino, mientras que un presidente republicano en Estados Unidos es abiertamente proteccionista. Bueno, eso lo explican esas cifras, y es que las ideologías suelen terminar donde empiezan los intereses. Y vean ustedes la Unión Europea, ahí en medio, que en las cifras actuales, antes de que se vaya al Reino Unido, es más o menos el 15 por ciento de las exportaciones mundiales, el 15 por ciento de las importaciones. Entonces se refiere a exportaciones e importaciones fuera de la Unión Europea, no a las internas de la Unión Europea, no están bien esos números. Bueno, entonces resulta que nosotros tenemos el segundo competidor más musculoso en materia de exportaciones y el tercer competidor más musculoso en materia de importaciones. Y además tenemos un razonable equilibrio como conjunto, en el sentido de que exportamos más o menos lo mismo que importamos. No tenemos ni un déficit muy grande, ni un superávit muy grande. Esa posición nos debería permitir influir en las condiciones de la competencia global. Es decir, no permitir que otros competidores saquen ventaja de condiciones sociales o medioambientales inaceptables. Ni de otras condiciones de tipo económico relativas al tipo de cambio y tal, que también hay problemas por esos lados. Pero en particular, la posibilidad de establecer unos mínimos para la competencia económica global es extremadamente importante desde el punto de vista social y medioambiental. Si las reglas medioambientales, supongamos en China, son menos exigentes que en Europa, una consecuencia de eso es que los productos chinos serán más baratos y se nos venderán con más facilidad. Es decir, tendremos a perder en la competencia. ¿Cuál es un remedio que yo no tengo la impresión de que Europa esté usando suficientemente? El remedio es, si produces así, no puedes vender aquí. Y como nuestro mercado es del tamaño del 15% del mundo, nuestro mercado de importaciones, les importará mucho seguir vendiendo aquí. Es decir, el ser uno de los grandes competidores en la arena mundial de la globalización nos da una cierta fuerza, una fuerza práctica para empujar unas determinadas condiciones mínimas de competencia en la globalización. Y eso es algo que la Unión Europea puede hacer. ¿En qué medida intenta o no intenta hacerlo? Depende mucho de los juegos de poder internos en la Unión Europea. Es decir, de si los diversos consejos de ministros, sobre todo el de finanzas, el Parlamento Europeo y la Comisión se inclinan más a usar la fuerza, diríamos que te da la capacidad comercial del mercado europeo para intentar promover condiciones globales, equitativas y razonables, o si son más bien liberales y dices, bueno, cada uno produzca aquí, lo importante es comprar barato. Entonces siempre hay esta tensión en todo comercio y también en la globalización entre si queremos comprar barato o queremos, por así decir, condiciones justas, aunque el resultado sean bienes, sobre todo bienes, pero también servicios, etcétera, un poco más caros. Entonces este es un punto en que la Unión Europea puede hacer mucho por promover la solidaridad a escala global, o sea, por promover condiciones sociales y ambientales razonables a escala global. Luego, un segundo punto separado del anterior que me gustaría mencionarles es el problema de la fiscalidad. La fiscalidad son los impuestos, llamado en, con otra palabra, una palabra así más, es no, son los impuestos. Entonces hay un verdadero movimiento en las últimas décadas de los impuestos en, por así decirlo, la mala dirección. La mala dirección es que los impuestos se están cobrando cada vez más al consumo, por ejemplo, el IVA, y cada vez menos a la producción. O sea, usted cobra impuestos, el impuesto sobre la renta, por ejemplo, es un impuesto a la producción, el impuesto sobre las empresas, o en un caso le cobras a los trabajadores cuando ganan el dinero, en otro caso a las empresas cuando ganan el dinero. Primero, el IVA es un impuesto al consumo, se lo cobras a quien gasta el dinero, no en el momento en que lo ganan, sino en el momento en que lo gastan. Entonces, hay una tendencia en los impuestos a apoyar más el Estado en impuestos al consumo que en impuestos a la producción. Dentro de los impuestos a la producción, se tiende a cobrar más impuestos al salario, o sea, impuestos sobre la renta de los salarios, que a las ganancias financieras. Hay inversiones que yo pueda tener, eso forma parte también del impuesto sobre la renta, pero hay una tendencia general a cobrar más a los salarios y a cobrar más en los impuestos, o sea, tasas más altas en los impuestos a las personas que a las empresas. Esto, que así se ve abstracto, le puedo dar una vueltecita de tuerca de abstracción, pero que a lo mejor es más fácil de entender. Que es la última frase. Cuanto más atado está un impuesto, o sea, la fuente de un impuesto, más territoriales, más difícil tiene moverse, más tiende a fincarse el estado en cobrar. Entonces, el consumo, usted solo puede comprar aquí, donde vive. Entonces, el IVA tiende a ser alto y crecer. ¿Por qué? Porque usted no va a ir a comprar a Portugal si tienen IVA más bajo, porque tengan IVA más bajo. Tú compras donde vives. El impuesto está muy atado al territorio. Consumir, básicamente, se consume donde vives. Lo mismo, el salario lo recibes donde trabajas. Poca gente, aunque alguna, se mueve de país solo porque el impuesto sobre la renta en el salario sea más bajo en otro país. Uno se va a trabajar a Alemania porque no tenga trabajo aquí, y si lo haya en Alemania. Pero no te vas a trabajar a Alemania porque Alemania tenga cinco puntos menos de impuesto sobre la renta que España. Entonces, en la medida en que el impuesto se puede amarrar más a un cierto territorio, tiende a crecer. Y en la medida en que el impuesto se refiere a algo más volátil, los estados tienden a disminuirlo, compitiendo unos con otros. Entonces, por ejemplo, los impuestos a las inversiones que usted pueda tener, hay una tendencia a que en lo posible vayan para abajo. ¿Por qué? Porque si no te puedes llevar tu dinero a otra parte. Entonces, como tu dinero no está atado al territorio, puedes intentar moverlo. Y no digamos las empresas. Las empresas que están registradas en España, las empresas pueden moverse y registrarse en Irlanda o en Holanda o en Luxemburgo y pagar allí a tasas menores de impuestos. Entonces, el resultado de eso es que respecto a los impuestos, aquí lo pueden ver ustedes en este gráfico que es de un periodista de cinco días, vean ustedes los cuadritos rojos en los dos impuestos son como estaba el impuesto en el año 2000. y la barra azul es como está en el año 2017. Eso es. Entonces, este de abajo es el IVA. Entonces, vean ustedes que el IVA del 2000 al 2017 lo que ha hecho es asemejarse cada vez más entre los países. El IVA se ha equilibrado porque es un impuesto territorial. Cada país está cobrando más o menos el mismo IVA que los demás, pero no porque se hayan puesto de acuerdo, sino porque han llegado a la conclusión de que esa es la tasa de IVA que más o menos puede soportar la economía y que quizá cargar más IVA disminuiría, de hecho, la recaudación. Eso es posible. Pero miren ustedes el gráfico de arriba que es el impuesto de sociedades. En el impuesto de sociedades se ven dos cosas. La primera es que todos los países están compitiendo a la baja. O sea, que del 2000 al 2017 prácticamente todos los países salvo Malta que estarán ustedes conmigo que es un país bastante humilde porque es una islita chiquita todos los países han bajado el impuesto de sociedades. ¿Y por qué lo bajan? Porque si el vecino lo baja yo tengo que bajarlo para que mis empresas no se inscriban en el país del vecino. Esa es una cosa. Y la segunda cosa que ustedes pueden ver en el gráfico es que el impuesto no ha tendido a homogeneizarse en Europa. Es decir, el IVA ahora se parece más en todos los países europeos que se parecían en el año 2000. El impuesto sobre sociedades no. Y eso quiere... O sea, todavía hay grandes diferencias de los que más cobran a los que menos. Lo que quiere decir es que los países europeos de la Unión Europea están compitiendo unos con otros bajando el impuesto de sociedades tratando de atraer las empresas del otro país. De hecho, quizás ustedes recordarán que hace unos meses la presidenta pienso que es presidenta del Banco de Santander amenazó en un cierto momento en que el gobierno quería hacer no sé qué cosa y al final no hizo con llevarse el Banco de Irlanda. O sea, inscribir el Banco de Santander en Irlanda de una vez y pagar impuestos allá. Claro, en España pagarías la parte del negocio en España pero no los impuestos consolidados de toda la... de toda la corporación. Bueno, una segunda cosa desde mi punto de vista esencial para que haya solidaridad interna dentro de la Unión Europea es que la Unión Europea sea un solo espacio fiscal. Es decir, que los países no compitan unos con otros por tasas de impuestos distintas. Porque esa competencia lo que tiende a hacer es lo que había puesto en la lámina anterior. O sea, tiende a cargar los impuestos, el cotizar para que funcionen las políticas, por ejemplo, sociales, sobre la gente porque la gente está territorialmente enraizada. La gente vive donde vive y ahí consume y ahí gana su sueldo. Entonces, tiende a cargar los impuestos sobre la gente normal, diríamos, los que no tienen grandes inversiones ni gran dinero ahorrado y tal. Mientras que tiende a pelearse bajando las tasas por quedarse con las empresas y las inversiones. Entonces, es una lógica, por así decir, perversa. Sin embargo, si las tasas de interés perdón, las tasas de impuestos, es decir, los impuestos a pagar fueran los mismos en toda la Unión Europea, lo cual corresponde a tener un mercado único, etcétera, las condiciones serían iguales en toda la Unión Europea, no habría ventaja ni desventaja en tener el dinero en un lado o en otro. Y la gente tendría el dinero, las inversiones, las empresas o lo que fuera, según otras razones de conveniencia de su negocio, que no fuera esta competencia económica. Entonces, como les digo, un segundo punto en que la solidaridad interna debe avanzar es el punto de hacer semejantes las tasas de impuestos en todo el territorio de la Unión. En cuanto no lo sea, la tendencia es a dar ventaja, o sea, a competir por los favores del capital, por así decir, sacrificando a la gente que no tiene capital, si ustedes lo quieren en rápido. Bueno, eso era el segundo puntito. El tercer punto del que hablar, que es un punto que se está abordando al nivel de la Unión Europea, es el punto de la digitalización de la economía. les voy a, o sea, eso que ustedes tienen en las dos primeras líneas son dos maneras de concebir lo que a veces se llama la función de producción. Entonces, para producir, para producir valor económico, es decir, algo que se pueda vender, puede ser material o puede ser inmaterial, pero algo que se pueda vender, que después de vendido ganes sobre lo que produjiste, o sea, sobre el coste de los ingredientes, hay dos formas de concebir eso. Una forma es decir, bueno, la producción es el resultado de combinar materia, energía e información. Entonces, usted necesita, imagínese, vamos a hacer unas tijeras, entonces, necesitas una cierta materia, hierro, carbón, acero al final, una materia de una calidad, necesitas energía para hacer las tijeras, aquello no va a cobrar la forma si no hay unos procesos de metalmecánica que hacen las tijeras y necesitas información, necesitas saber cómo hacer las tijeras, primero cómo hacer el acero y luego cómo hacer las tijeras. Si no tienes la información, entonces tienes que inventar las tijeras, en el sentido, hace falta alguien que idee la información, porque sin haber inventado una tijera, no haces una tijera. Los romanos ya habían inventado la tijera, pero suficientes siglos más para atrás, no, y entonces podías tener la materia, podías ser capaz de hacer una espada con el acero, o sea, hacer el acero, hacer una espada, entonces tenías la materia, la energía, pero si no tenías el diseño inventado de una tijera, no podías hacer una tijera. Entonces, valor económico, materia, energía e información. Y otra manera de concebir la producción de valor económico es, valor económico es capital combinado con trabajo. Entonces, el capitalista, por así decirlo, pone los recursos, máquinas, compra la materia prima, etcétera, y el trabajador pone su esfuerzo y su inteligencia, su saber hacer, en producir, entonces, juntos producen algo y luego se reparten las ganancias, por así decirlo, la plusvalía, entre el capital y el trabajo. Esa es teoría muy clásica. Entonces, ¿en qué consiste la digitalización? La digitalización consiste en que si ustedes ven la primera función, cada vez más valor económico, o sea, cada vez el valor económico depende más de la información. Entonces, cada vez la información es más relevante dentro de la producción de valor económico. Y se están produciendo cosas con menos materia y con menos necesidad de energía para producir cada objeto, pero con más información dentro. O sea, más necesitados de saber hacer muy bien. Eso es fácil, digamos, toda la electrónica es muy fácil de ver la prueba. Si ustedes ven este computador que tendrá unos cinco años así a ojo y ustedes compraran un computador que hiciera semejantes cosas en este momento, lo compraran, salieran allí y lo compraran, primero, les resultaría más barato que este. Segundo, pesaría la mitad. O sea, nadie vende un computador tan grueso ya. Probablemente habría, tendría mucha menos materia, pesaría menos y probablemente habría costado menos energía hacerlo. ¿Qué tendría de más? Tendría más diseño, más información. O sea, estaría más pensado, los circuitos serían más pequeños, consumirían menos energía, tal, tal, tal. Bueno, la digitalización en el fondo es lo que consiste en que la economía, la información crece en importancia porque manejar información, usarla como materia prima, es crecientemente barato. Gracias a internet, al aumento de la capacidad de los ordenadores, a, bueno, manejar datos, recolectarlos, procesarlos, es muy barato, se está volviendo muy barato, pero muy rápidamente muy barato. Y entonces, si tú puedes ahorrar en materia, en energía, resulta que añades más valor económico porque al final hacer el ordenador con más información, menos materia y menos energía, te sale más barato. Por lo tanto, lo puedes vender. Probablemente, cuando se compró este ordenador algo que supiera hacer lo que éste hacía, no se podía comprar por menos de 400 euros. Lo que yo calculo sería el precio estándar en ese tiempo. En este momento se puede comprar por 250, algo que haga lo mismo, como les digo, pesará la mitad y será la mitad de grueso. ¿Cómo puede hacer eso que es mejor y más barato? Gracias a que tiene mucha más información en el proceso de hacerlo. Hay aplicada mucha más información. Bueno, entonces, ahora vamos a la segunda ecuación. El problema es esa subida de información en los productos, ¿quién la provee? ¿El capital o el trabajo? Porque si el valor económico cada vez depende más de la información, o sea, del saber hacer, de las tecnologías, de los datos, de todas estas cosas, si el valor económico cada vez depende más de eso y eso lo pone el capital, por ejemplo, eso depende de ordenadores que son comprados con el capital, que pertenecen al capital. Entonces, el rol del capital en la producción de valor económico cada vez va a ser más grande y el rol del trabajo cada vez más pequeño y por tanto, muy probablemente la remuneración del capital va a ser más grande, es decir, el capital se quedará con más del valor económico añadido y el trabajo con menos y eso es realmente lo que está pasando, el capital se está quedando con más del valor añadido y el trabajo con menos. Entonces, este es un gran desafío, uno podría decir no necesariamente tiene que ser así porque también el trabajo, entendiendo el trabajo como los trabajadores, pueden aportar una cantidad de experticias, pueden aportar una gran cantidad de información al proceso productivo, lo que antes en los viejos tiempos se llamaba capital humano o incluso capital social, a veces la capacidad de relación y tal. En eso no vamos a entrar, el capital humano está un poco devaluado como término porque es un poco cosificar a la gente y quizás no se aplica tan bien, pero hay una gran cantidad de información, habilidades y tal que puede llevar el trabajador incorporada. Entonces, si se pone a valer eso en la producción de valor económico puede ocurrir que el ingrediente trabajo, entendiéndose como trabajo inteligente, no solo esfuerzo mecánico o energía física, sino trabajo inteligente, que puede ser esfuerzo físico inteligente, no es trabajo intelectual, sino inteligente, que es distinto. Bueno, si la digitalización incluye una subida del elemento de la participación del trabajo inteligente en la creación del valor, eventualmente puede ocurrir que la digitalización resulte en trabajos mejor pagados, porque más del valor dependerá del trabajador. Pero hay un riesgo real de que más del valor, o sea, por así decir, que vayamos sustituyendo trabajadores inteligentes por máquinas inteligentes más trabajadores tontos. O sea, trabajadores que para hacer algo lo que hacen es mirar el ordenador y hacen lo que les diga el ordenador. Bueno, si hacen lo que les diga el ordenador, para eso lo que necesitan es básicamente saber leer. Estamos en el mínimo, ya el primero de básica ya saben leer, pues eso. El resto, pensar, ya lo hace la máquina. Si eso es así, subirá la remuneración del capital, bajará la del trabajo. Y sobre ese tema se apoya fuertemente todo nuestro estado social, precisamente por la fiscalidad, por lo que hablábamos antes, por los impuestos. Porque si usted le cobra cada vez más a la gente, pero la gente cada vez gana menos, cada vez tiene menos empleos, eso debilita el ingreso del estado. Lo debilita necesariamente, que de hecho está ocurriendo también. Lo debilita, entonces debilita la capacidad del estado para desarrollar políticas sociales. Pues cóbrele al capital, sí, cóbrele al capital si lo pilla. ¿Por qué? ¿Y si se ha ido a Irlanda? Entonces, por eso le digo que un pasito importante es caminar hacia la igualdad fiscal. Si hay un solo mercado, un solo sistema de impuestos. De forma que los impuestos en Madrid no son distintos a los de Getafe. Pero curiosamente sí son distintos a los de Talavera. Si es que Talavera está en Toledo como pienso. Porque es otra comunidad autónoma y entonces ya el de sucesiones y no sé qué y no sé cuál y el tramo de la renta y el no sé qué ya son distintos. Ya son distintos. Bueno, grandísimo error, distintos impuestos de forma que las regiones y luego las naciones compitan entre sí. De esa competencia fiscal solo gana la gente que está más liberada respecto al territorio. O sea, los que pueden mover el dinero para ahí y para abajo. La gente que está enraizada porque es su cuerpo físico el que trabaja en un sitio y consume en un sitio no tiene escape. Entonces, si la digitalización hace que esa gente, los trabajadores comunes enraizados donde viven, contribuyan cada vez menos al valor económico, el resultado es que como los impuestos dependen cada vez más de ellos, si ellos contribuyen cada vez menos, cada vez ganan menos, cada vez es más precario, se necesita menos habilidades, son más sustituibles por otros trabajadores o por máquinas, si eso ocurre, el resultado final es que el Estado va a tener menos dinero para gastos sociales. Y yo le pongo ahí una imagen de Bill Gates, una cita de él, de uno de sus libros, de un libro antiguo, yo creo que al final de los 70 o así, The Road Ahead, siempre sobreestimamos el cambio que ocurrirá en los próximos dos años y subestimamos el cambio que ocurrirá en los próximos días. Él se refería sobre todo al impacto de la tecnología sobre las empresas. Entonces, puede parecer que apenas está cambiando nada. Y uno diría, bueno, quizá de un año a otro no cambian muchísimo las cosas. Sin embargo, nadie de menos de 60 años compra en este momento los billetes en una agencia de viajes. Si no, los compras por internet, de tren, van ocurriendo los cambios. Y como dice Gates, a mí me parece que acertadamente ahí los cambios en el corto plazo tendemos a imaginar los muy grandes. Luego no ocurren y no nos damos cuenta de que el gran cambio viene. O sea, que a 10 años vista el mundo no se parece en nada al que teníamos 10 años atrás. Porque esperábamos grandes modificaciones de pronto, diríamos muy espectaculares, de pronto muy espectaculares no ocurren, pero se van acumulando hasta que realmente se dan vuelcos. Yo creo que con la digitalización algo de eso ocurre. Bueno, mi último o mi penúltimo punto importante sería este para no exagerar con el tiempo. Eso es un mapa del mundo como ustedes pueden ver. Tienen la población del 2018 y el Buró de Población no se quiere de Research no sé cómo se llama tiende a bueno, reúne las estadísticas poblacionales y tiende a ser estimados de población a X años o Y. Entonces, este es un cuarto gran punto que me gustaría tocar para ustedes esta mañana que es la población de Europa en este momento no la Unión Europea sino Europa hasta los Urales como estudiamos en la EGB los que estudiamos en la EGB Europa llega hasta los Urales los que estudiaron antes incluye la Rusia Blanca antes había una cosa llamada la Rusia Blanca eso ya en mi tiempo no existía la Rusia Blanca los rusos no eran de colores distintos pero antes existía entonces esa Europa continente diríamos son 746 millones en este momento y en el 2050 serán 730 millones dicen los estimados poblacionales lo cual es una disminución de la población de hecho pequeña disminución población va a quedarse más o menos igual más o menos igual significa que va a envejecer básicamente porque igual de tamaño pero no de viejos un poco más viejo miren ustedes sin embargo África África en este momento tiene 500 millones de habitantes más que Europa ¿cuántos millones más va a tener en el 2050? va a tener 1800 millones más que Europa ¿cuál es la zona rica del mundo que queda más cerca de África? Europa de hecho la única a la que se puede llegar por mar razonablemente porque la parte de Arabia y tal la parte rica está mirando para el otro lado además los árabes son muy cabritos y eventualmente no van a aceptar grandes migraciones eso sí se las cargarán con metadito entonces este es el nombre de una gran cuestión estructural que debemos empezar a pensar ya es un tema que podemos discutir más en las preguntas yo solo les voy a plantear el problema el problema es este todas las voces que se oyen bien intencionadas o mal intencionadas da lo mismo bien intencionadas desde el punto de vista nuestro mal intencionadas no hay ninguna todas son bien intencionadas porque como dice San Ignacio hay que salvar la proposición del prójimo pero hay partidarios de tratar muy bien a los migrantes hay partidarios de no dejar que lleguen aunque se ahoguen la mejor de las intenciones pero la gente se ahoga etcétera o sea hay diversas posiciones todas esas posiciones más cariñosas menos más hipócritas menos porque también hay posiciones hipócritas de quien dice una cosa y hace otra desde los gobiernos hay posiciones más descaradas de quien dice y hace lo mismo hay posiciones muy variadas pero todas ellas se refieren a una o a cuestiones a corto plazo todas ellas son posiciones de corto plazo hagamos una valla en Melilla este coño en Melilla ya hay una valla no no un muro un muro bueno un muro tal un muro ¿qué es un muro? un muro es una solución a corto plazo vas a intentar restringir el número y ponemos a la legión en el muro bueno ya está la guardia civil pero ¿quién pone a la legión? legión se sobreentiende ponemos ametralladoras o algo así debe ser algo de esa lógica no sé si de todas formas estás hablando de una solución a corto plazo es decir no estás tocando este problema lo que estás diciendo es que tienes que defenderte como una fortaleza claro pero ustedes saben cuando el imperio romano fue invadido por los bárbaros ellos habían hecho un muro en Limes habían hecho un muro y le pedían el pasaporte a los que llegaban al Limes y se podía cruzar pero había que enseñar papeles por así decirlo o sea que estabas autorizado a vender a comprar qué vale eso ante una migración de cientos de millones de personas en el caso de la bárbara no eran cientos de millones eran solo millones pues aquí estamos hablando quizá de miles de millones entonces ni las soluciones bondadosas solucionan el problema de largo plazo las soluciones bondadosas se refiere a la gente que ya está aquí pero si de esos 2.500 millones mil millones deciden venirse a Europa no hay ninguna solución bondadosa ni ninguna solución no bondadosa al tema entonces la única solución razonable de largo plazo es que Europa se comprometa en serio con el desarrollo de África de forma que los mil millones no quieran venirse porque tengan perspectivas suficientemente buenas en África y eso tiene consecuencias ese compromiso no es un compromiso indoloro no es la ayuda al desarrollo no es el 0,7% lo voy a decir a lo bestial ningún país se ha desarrollado por la ayuda al desarrollo la ayuda al desarrollo tiene sobre todo impacto local es útil para las comunidades locales no es que sea una estupidez es útil y necesaria pero no no desarrolla los países España se desarrolló y no se desarrolló por la ayuda al desarrollo en el año 50 España era un país del tercer mundo y en el año 90 ya no ¿cómo se desarrolló España? ¿cómo se desarrolló Corea del Sur? se desarrolla si te dejan vender esto es una cosa muy importante lo más importante que puede hacer Europa por el desarrollo de África es dejar a los africanos vender lo que quiera que sea que puedan producir en África tal y como estamos en este momento y dicho en rápido acabar con la política agraria común o sea acabar con los subsidios al campo europeo y que el campo europeo se mantenga en pie lo que sea competitivo y lo que no lo traemos de África eso básicamente ¿por qué es? porque estamos estructuralmente básicamente en la alternativa de los muchachos marroquíes sembrarán tomates en Marruecos y no los venderán o si no les dejamos vender los muchachos marroquíes vendrán aquí a sembrar tomates aquí entonces ya como es dentro del mercado si los pueden vender es decir que el continuo subsidio a la agricultura europea una cosa que hace y de hecho está pensado para eso para servir de tapón a la agricultura africana pero la única claro África no se va a desarrollar solo con agricultura ni solo con minerales que es ahora donde los chinos están metiendo manos fuertes tienen que desarrollar más cosas pero agricultura es su punto de partida les tienes que dejar vender lo que produzcan si en este momento producen agricultura ganadería pesca pues dejarles vender eso vender a quién a nosotros o sea un mercado que puede comprar porque Europa es un mercado rico puede comprar entonces donde sean competitivos y muy curiosamente de que te dejen vender sirve de locomotora de otros vagones que vienen detrás piensen ustedes en el turismo en España existían personal preparado para el turismo antes que el turismo no el turismo empezó a venir y detrás del turismo vinieron los hoteles y detrás de los hoteles una inversión en hoteles fuerte interna y externa y detrás de los hoteles las escuelas de turismo y preparar a la gente para que pelara una naranja en el aire porque de qué hubieran vivido los preparados para el turismo antes de que llegara el turismo de nada primero tienes que poder vender tienes que que entre los turistas que haya negocio y eso arrastra la inversión y la inversión arrastra la educación entonces si queremos el desarrollo de África nosotros lo que podemos contribuir a ese desarrollo sobre todo es nuestro mercado bueno entonces fíjense ustedes los mismos numeritos de antes China es el 20% de las exportaciones del mundo la Unión Europea el 15,3 Estados Unidos el 11 África entera el 2,6% hay que dejar vender a África si ustedes quieren que África se desarrolle como se está desarrollando China o sea que hay que dejarlos vender tienen que pasar de ser el 2,6 a ser el 12,6% bueno de paso África importa de afuera todos estos son números referidos a afuera no la el comercio interafricano importa más de lo que exporta con lo cual encima tiene un déficit como conjunto que no ayuda vean ustedes estas son las exportaciones de los países en desarrollo China incluida y Corea incluida hasta Corea lo considera importaciones en países en desarrollo vean ustedes esas son las exportaciones esas son las exportaciones ¿quién es África? África es la franjita morada la franjita azul es Asia China India Corea la amarilla es Latinoamérica la azul que está encima de la amarilla es el medio oeste el medio el oriente medio y la franjita morada es África entonces si África no se desarrolla y se convierte en un actor mundial relevante en el mercado en los mercados en el comprar y vender el resultado de eso es que los muchachos de África no tendrán horizonte y como si van a nacer de bebés es decir estos que van a nacer aquí que va a pasar de 1200 millones a 2500 van a nacer de bebés pues se vendrán o intentarán venirse y ahí no hay muro lo bastante alto no hay muro porque es un asunto estructural es un asunto de los plazos largos no es un asunto de lo que hacen mañana para tener el año que vienen cifras más decentes en el sentido en que lo consideres que este año bueno entonces aquí terminamos porque sería una lástima que yo destruyera un horario tan bien organizado como el de este y luego podemos hablar de alguna otra cosa si a ustedes les interesa en las preguntas mil gracias Raúl pues ahora le cedo la palabra a Pedro José Gómez creo que les han dado a todos o se han dado a todos una hoja con el esquema ¿verdad? Monse creo que a alguien le falta entre otros a mí en casa del herrero cuchara de palo pues muy buenos días y me alegro de compartir este rato de la mañana con vosotros también agradezco a Raúl la reflexión que ha hecho que me ha parecido interesantísima no habíamos hablado antes entre nosotros y por lo tanto lo que yo voy a decir va por otro lado tiene que ver sin duda con el título es posible una economía social y solidaria en Europa pero va a estar centrada en otros asuntos más bien internos y de configuración de las propias instituciones de la Unión Europea de tal manera que más más que propiamente debate o confrontación lo que va a haber es complementariedad o enriquecimiento entre lo que habéis escuchado y lo que yo pueda compartir ahora efectivamente hay un pequeño esquema en el cual las ideas básicas aparecen y luego las explicaré un poquito voy a intentar ceñirme más o menos a 25 minutos y naturalmente luego podremos hablar un poco fijaos en el propio esquema aparece una idea de fondo en las palabras de Robert Schumann uno de los fundadores de la Unión Europea uno de los padres de la Unión Europea que dijo lo siguiente Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto se hará gracias a realizaciones concretas que creen en primer lugar una solidaridad de hecho estas palabras fueron pronunciadas el 9 de mayo de 1950 cuanto antes de antes de la comunidad económica europea se creó la comunidad del carbón y del acero que fue el primer precedente de lo que ahora hoy llamamos Unión Europea ¿qué hay detrás de esta idea sumamente interesante? bueno hacia la solidaridad se puede ir por muchos caminos uno de ellos sería asumir valores comunes trabajar en el plano ético y político y poco a poco ir configurando sociedades más cohesionadas sin embargo la propuesta originaria de lo que hoy es las Naciones Unidas es otro camino consistente en que si los vínculos y los lazos económicos entre los distintos países cada vez eran más firmes más fuertes al final cada parte de Europa necesitaría de la otra y ya no tanto por voluntarismo o por ética sino por una cuestión práctica pragmática acabaríamos poco a poco confluyendo en opciones políticas sociales y de otra naturaleza comunes es decir la interdependencia real reforzaría las posibilidades de una solidaridad social o política esta idea me parece importante porque subyace tanto a las fortalezas como a las debilidades que puede tener Europa en materia de cohesión social como veis ahí hay una primera aproximación luego el desarrollo de unos asuntos digamos más específicos y una conclusión final la primera contestación a la pregunta es posible una economía social y solidaria en Europa yo diría naturalmente que sí es posible de hecho lo ha sido y Europa si nosotros hacemos cualquier tipo de comparativa internacional es la región del mundo en la que existe menos niveles de pobreza mayores niveles de equidad una abundancia mayor de servicios sociales y de protección colectiva y en esto no hay comparación Europa es mejor a este respecto que Estados Unidos que otras zonas desarrolladas como Japón y naturalmente mejor que regiones que por otros muchos mil motivos tienen un nivel de desarrollo económico diferente a veces muy sustancialmente menor ahora que de hecho Europa pueda ser un entorno favorable a la cohesión social que lo haya sido lo pueda ser no garantiza que vaya a serlo en el futuro y desde luego yo sostengo que a pesar de los desafíos de la globalización en muchos de sus planos algunos de los cuales Raúl ha puesto delante de la mesa que amenazan que erosionan que complican la cohesión interna dentro de Europa se puede decir que incluso en las condiciones actuales internas y globales Europa podría ser más solidaria de lo que lo es no es imposible podría serlo ahora tercera constatación inicial cuando uno analiza como hemos gestionado la reciente crisis inmobiliaria y financiera hemos de constatar que el modo en el que se ha afrontado no ha sido ni mucho menos lo solidario que podría haber sido es verdad que incluso cosas muy duras como los rescates financieros en Grecia o en Portugal no solo tienen una calificación de implacables insensibles insolidarios ahí también ha habido algunos elementos que un economista con cierto realismo puede ver de ayuda o de apoyo pero globalmente considerado podemos hablar luego mucho las decisiones que ha tomado en la Unión Europea han sido muy insuficientemente solidarias y a veces han sido más insolidarias que en el pasado por eso es por lo que una parte importante de la población de muchos países europeos hoy es euroescéptica o es reacia o rechaza a Europa y eso ocurre muy especialmente lógicamente en los países que más sufrieron la crisis y que han sido más encorsetados o exigidos desde el punto de vista financiero de alguna manera concluiría esta primera parte diciendo sería una lástima que Europa no cuidara su herencia fortaleciendo lo que puede hacer bien y se vaya desnaturalizando o incorporando elementos más liberales o neoliberales o más puramente competitivos olvidando que en último término lo que importa son las personas y que la economía debiera existir para satisfacer las necesidades fundamentales de todos bien pues con este planteamiento en el punto segundo me voy a detener en facetas muy rápidamente lo primero y nos lleva a la frase que veíamos al principio es que el sueño inicial de los fundadores era que Europa fuera un lugar en el que primero no volviera a celebrarse otra guerra mundial entre los distintos países o sea había un miedo enorme un miedo enorme a repetir una tercera guerra mundial había también miedo a que el comunismo pudiera expandirse hacia occidente y había un deseo en positivo de que el desarrollo socioeconómico del continente fuera favorable esto es así y quienes trabajaron por crear la comunidad del carbón y del acero y luego la comunidad económica europea y luego el mercado común y luego la unión monetaria eso ayudará a la población europea digamos sin hacerlo en contra de nadie pero por otra parte insensibles o ajenos a lo que pasará en el resto del mundo la vocación europea no nace con una solidaridad de internacionalismo mundial sino de mejorar bien donde estamos nosotros y naturalmente durante mucho tiempo se ha hablado del modelo económico europeo y del modelo social europeo y del modelo político europeo y hasta hace pocas décadas era imitable o era una referencia en la que se fijaban en América en Asia en otros lugares nos gustaría construir algo parecido a lo de Europa y ahí os he puesto el modelo de economía social de mercado plasmado en muchas constituciones recientes incluyendo la española pero también la alemana y otras en que el hecho de que en Europa hubiera una democracia de calidad no solamente formal sino real con implicación de la gente donde las personas fueran tenidas en cuenta donde se pudieran canalizar las plurales opiniones individuales a través de mecanismos colectivos donde primar a la cooperación junto a la competencia porque sin duda como bien señalaba Raúl la competencia cuando tiene reglas ajustadas puede sumar también la cooperación el principio de equidad en la distribución de la renta los ingresos la riqueza etcétera el respeto a los derechos humanos la separación de poderes que tuviéramos un digamos un sistema jurídicamente garantista estas cosas de las que algunos de nosotros disfrutamos como si tal cosa son rarabis tardaron mucho en conseguirse en muchos lugares no existen y en Europa sí por lo tanto esto no debiéramos olvidarnos porque el olvido es funesto cuando la gente olvida lo que otros consiguieron tras muchas luchas puede digamos malbaratarse la herencia formar parte de la Unión Europea ha fortalecido a quienes nos incorporamos después a asumir ciertos valores hay cosas que en España han sido posibles porque estábamos dentro de Europa si no lo hubiéramos estado no se habrían conseguido y el ejemplo más reciente de que esto sigue teniendo importancia por supuesto la democracia al respecto jurídico tal pero por decir algo obvio alguien cree que si no estuviéramos en la Unión Europea el gobierno español o las administraciones públicas autonómicas y locales se tomaría en serio o más en serio lo medioambiental de ninguna manera ha tenido que Bruselas decirnos ustedes llevan tres años de retraso en hacer un plan correspondiente y los ayuntamientos están contaminando y hay no sé qué y no sé cuál para que de repente tengamos que ponernos las pilas no tanto por convicción sino por multas y tengamos que asumir cosas que en Europa han madurado antes o forman parte de la conciencia colectiva entonces nos ha contaminado o contagiado para bien algunas de las cosas que Europa ya tenían y que no habrían crecido del mismo modo solo derivadas de nuestro propio funcionamiento en el diseño concreto de la Unión Europea hay unas fases con un claro predominio de la lógica económica y esto hay que decirlo también con toda fuerza uno puede buscar primero lo social y subordinar lo económico a los fines sociales o uno puede subordinar lo social a la dinámica económica confiando en que el crecimiento económico posibilite una mejora de las condiciones de vida de la gente es esto segundo Europa o sea Europa cree que un mercado común muchísimo más amplio del que podía tener cada país aislado nos asimilaría a Estados Unidos permitiría que se desarrollaran grandes empresas proyectos de innovación tecnologías avanzadas y que todo ello facilitaría crecimiento económico que a su vez permitiría posteriormente financiar o subvencionar unas políticas sociales más ambiciosas pero repito el punto de partida es la competencia el mercado el capitalismo en sus términos más convencionales un capitalismo civilizadamente regulado pero capitalismo y por lo tanto esto se nota porque cuando un país se salta algo del mercado único rápidamente le llega la bronca pero si en un país hay problemas sociales llegan suaves recomendaciones no pasa lo mismo según en qué plano te muevas y prueba de ello es que la configuración institucional de la Unión Europea es muy curiosa algunas cosas son competencia de la Unión Europea y por lo tanto lo que dice la Unión Europea o dice Bruselas o dice la Comisión va a misa lo puedo decir en este contexto sin rubor y los países tienen que plegarse tienen que obedecer y si no son multados hay otras cuestiones que son competencias compartidas una parte responsabilidad de Bruselas y otra parte responsabilidad de los gobiernos y hay otras cuestiones que son de competencia exclusiva de los países pues bien las condiciones sociales la pobreza la exclusión el paro todo eso son competencia de los países de ahí que en el ranking jerárquico de lo importante y no importante esté claro que lo económico la competencia la movilidad de los factores empresas capital trabajo financieras etcétera eso es sagrado eso está en primer lugar eso es competencia de Bruselas si tú no cumples si tú no cumples lo tienes que pagar y en lo otro no eso tiene la ventaja de que cada país tiene más autonomía y libertad para poder ir más lejos pero tiene la desventaja de bueno tiene varias desventajas que luego quiero subrayar entonces no se busca directamente la cohesión social se confía en que un buen funcionamiento de la economía lo haga posible pero en este plano la responsabilidad recae sobre los países la unión económica y monetaria puede generar crecimiento y convergencia entre los países y esto ha ocurrido hasta que estalló la crisis en el 2008 cuando nosotros vemos Grecia Portugal España y qué pasaba con la renta per cápita de estos países comparándolos con Francia Alemania con los países centrales que estaban más desarrollados nosotros vemos que desde el año 86 en aquel entonces la renta per cápita española podía estar en torno en el 80% de la media desde entonces hasta el 2008 España y no sólo España fue aproximándose es decir que hubo realmente una convergencia económica y justamente cuando estalla esta crisis España prácticamente se había situado en la media europea si bien es cierto todo hay que decirlo que a su vez esa media había caído un poco con la incorporación de otros países de Europa central y oriental pero España pasó de estar a mucha distancia de la media a situarse en la media e incluyendo los del este por encima de la media entonces un buen funcionamiento puede conseguir la cohesión sin embargo tal y como funciona la unión monetaria con una sola moneda con un solo banco central europeo con un sistema en el cual el banco central europeo no puede ayudar a ningún gobierno que tenga dificultades un banco central europeo que no puede comprar directamente títulos de la deuda de un país que necesite pedir prestado un banco central europeo cuya política monetaria hacia adentro no es la que interesa a un país sino la que interesa al conjunto y quizás a los países más ricos un banco central europeo que no intenta devaluar el euro cuando puede interesar a algunos países porque eso empobrecería a otros o sea una política monetaria completamente encorsetada hizo que la suma de la crisis financiera y nuestras instituciones generara una tragedia en Grecia cuyo PIB cayó un 30% y un enorme problema en Irlanda en Portugal y en España entonces las condiciones han permitido en un periodo la convergencia y ese mismo diseño institucional ha generado problemas enormes desde el año 2000 perdón 2008 voy al punto en existen unos mecanismos compensatorios no despreciables pero claramente insuficientes para el desafío de la cohesión social en Europa claro en cualquier país europeo el sector público gestiona entre el 35 y el 50% del PIB de un país hay países en los que la mitad de lo que se produce es gestionado públicamente es decir forma parte o del presupuesto del Estado o del presupuesto del Estado seguridad social etcétera es decir la capacidad de financiar acción social y redistribuir de cualquier Estado del mundo y más de cualquier Estado europeo es enorme no así de la Unión Europea la Unión Europea es un gigante como mercado un mercado de 400 millones o no sé cuántos no llevo la cuenta de personas el mercado más grande del mundo cuando vemos no sólo el número de personas sino lo que pueden comprar este es el mercado más grande del mundo de ahí que coincida con Raúl que la capacidad de Europa para negociar buenas reglas en el mundo debiera ejercerse debiera como se dice ahora ponerse en valor pero somos un enano un enano en redistribución basta decir que el presupuesto conjunto de la Unión Europea apenas supera el 1% del producto europeo mientras España puede manejar el gobierno de un modo u otro o incidir en torno al 40% perdón del PIB español y hay países como los escandinavos en los que puede ser el 50% la herramienta que llamamos presupuesto de la Unión Europea apenas supone el 1% desde luego no ha llegado ningún año al 1,5% y de ese 1 o 1 y pico por ciento durante mucho tiempo más de la mitad era pagar la agricultura era subvencionar la agricultura por lo tanto ya no es que no tengamos un 1% para redistribuir es que de verdad no llega al medio por ciento al 0,5 esto nos recuerda el famoso 0,7 que como bien se decía apoya y ayuda pero no transforma estructuralmente las cosas pero es que Europa que tiene un mercado económicamente único tiene una capacidad redistributiva raquítica raquítica tal es así tal es así que incluso en la definición de los pobres no existe una definición europea la gente no lo sabe pero os voy a contar el dato y lo explico hay en en Europa Eurostat dice que hay más de 80 millones de pobres por supuesto un pobre en Europa nada tiene que ver con el pobre mundial el pobre africano etcétera pero Europa dice tenemos más de 80 millones de pobres y cualquiera de vosotros salvo que haya estudiado estas cuestiones pensará pues claro hay una línea de pobreza y hay 80 millones de personas que están por debajo esto es lo que cualquier hijo de vecino sensato pensaría pues no ¿cómo se calculan los 80 millones de pobres? pues poniendo en cada país una línea de la pobreza que es distinta en cada país uno es pobre monetariamente cuando su renta no llega al 60% de la mediana de la renta disponible equivalente de su país de tal manera que un señor que gane lo mismo puede ser que sea pobre en Alemania pero no en España ganando lo mismo en el mismo lugar en el mismo continente en la misma Unión Europea ¿por qué? porque la pobreza la desigualdad y la exclusión son competencia de cada país y por lo tanto las mediciones se realizan acopladas o adaptadas a cada uno de los países entonces esos 80 millones de pobres son los que aporta Grecia los que aporta España los que aporta Portugal pero cada uno de ellos ha sido identificado con parámetros distintos no hay un umbral de la pobreza europea hay un umbral de la pobreza española portuguesa griega etcétera y cada uno aporta los suyos ¿cuántos tienes tú? 2 millones ¿cuántos tienes tú? 3 millones y al final llegamos a que hay 80 millones de pobres por eso cuando en la estrategia 2020 se dice hay que reducir la pobreza en un 25% se le da una cuota a cada país tú tienes que reducir millón y medio tú tienes que reducir 4 millones ¿por qué? porque no existen los pobres europeos y esto naturalmente genera un gravísimo problema o círculo vicioso ¿por qué? porque si resulta que para luchar contra la pobreza o favorecer la inclusión o reducir la desigualdad cada país tiene que contar con sus recursos porque es su competencia y porque los presupuestos europeos son muy pequeños entonces los países que más pobres tienen son los que menos recursos tienen y los países que menos pobres tienen son los que más recursos tienen para luchar contra la pobreza me acuerdo que yo que vivo en Pan Bendito todos los años hace mucho íbamos a visitar comunidades autónomas para ver cómo se luchaba contra la pobreza y me acuerdo que cuando llegamos a Navarra nos quedamos alucinados porque tenían contabilizados con nombre y apellido todos los drogadictos de la comunidad autónoma y asignados un trabajador social cada cuatro drogadictos en mi barrio Pan Bendito no sabíamos cuántos eran no sabíamos cuántos eran pero allá sí había recursos el problema era pequeño y por lo tanto se podía conseguir una estrategia muy convincente esto pasa en los lugares donde la descentralización fiscal y social es grande como también señalaba ante Raúl en Estados Unidos la educación está descentralizada entonces en buena medida los barrios pobres tienen que conseguir recursos en el propio barrio que es pobre con lo cual los barrios ricos tienen menos problemas de necesidad y más recursos en los colegios los barrios pobres tienen más problemas de necesidad y menos recursos aquí hay un tema de diseño muy gordo y es un tema político tremendo la falta de unidad fiscal la señaló Raúl también es muy grave en Europa ha sido muy grave porque cuando hay una política monetaria y llega una crisis cuando hay política monetaria común y unidad monetaria común pero también hay una fiscalidad común como ocurre en Estados Unidos unos estados se prestan a otros con mecanismos automáticos y la crisis se controla no es verdad que Arizona o California o Nueva York tengan el mismo éxito económico si dentro de Estados Unidos se hicieran balances comerciales hay países hay perdón estados norteamericanos que siempre serían deficitarios y otros tendrían siempre superávit pero no pasa nada porque en Estados Unidos hay un sistema fiscal que redistribuye los fondos y que cubre esos déficit cuando se disparan y luego los estados van reajustándose aquí no aquí un solo mercado una sola moneda una sola política monetaria pero cada país con su política fiscal cuando llegan las malas es muy difícil que unos países generosamente quieran aportar recursos cuando la Unión Europea se financiaba con cuotas de cada país eso era un lío porque cada país quería aportar lo mínimo posible y recibir lo más posible si eso se financia por los impuestos generales del IVA o por el arancel y ya no sabes de dónde ha venido el dinero eso se financia mucho más fácilmente entonces tenemos un problema institucional muy grave porque entonces quienes más recursos necesitan tienen la competencia de sus pobres pero no tienen la solidaridad de sus vecinos y claro esto esto se acaba pagando es verdad que hay fondos en Europa y les pasa lo que a los fondos de ayuda al desarrollo si tú analizas la ayuda al desarrollo en términos de producto mundial es ridícula es ridícula hay que eliminarla no sirve para nada no de ninguna manera porque ese 0,3% del producto de los países ricos que hoy es la ayuda al desarrollo para el país muy pobre que lo recibe puede ser el 5% del PIB o el 8% del PIB en Haití más de la mitad del PIB es la ayuda al desarrollo y lo que los haitianos que trabajan fuera envían a sus propios familiares entonces claro la ayuda al desarrollo en Haití es una porquería en términos mundiales pero para los haitianos puede ser cuestión de vida o muerte pasa lo mismo con los fondos europeos tenemos el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para apoyar la innovación digital las pymes etcétera tenemos el Fondo de Cohesión para aquellas zonas que tienen menos del 90% de la renta nacional bruta para qué para infraestructuras de transportes para mejorar el medio ambiente el Fondo Social Europeo para crear empleo dar cursos a los parados inclusión social lucha contra la pobreza mejora institucional el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea que se creó para afrontar catástrofes inundaciones terremotos etcétera el instrumento de ayuda de preadesión a los que van a venir y son menos desarrollados el Fondo Europeo de Desarrollo que es a través del cual Europa es la primera potencia de ayuda al desarrollo en el mundo es decir que existen estos fondos estos fondos son si nosotros queremos darle solidez a la solidaridad europea son muy insuficientes ahora si España tiene la red de autovías que tiene o el AVE que tiene o tantas otras cosas es porque han estado estos fondos mejor o peor gestionados obviamente estos fondos solos no sirven pero pueden ser catalizadores cuando un gobierno hace lo que tiene que hacer recauda sus impuestos y los emplea bien por lo tanto aquí está un verdadero problema existen mecanismos compensatorios pero insuficientes los límites obvios para la solidaridad del sistema monetario europeo y de la ausencia del sistema fiscal se han revelado durante la crisis es lo que acababa de comentar ahora cuando llegan crisis o shocks muy fuertes los países quedan de golpe con deudas déficit catástrofes bueno para eso existen los bomberos y es muy llamativo muy llamativo que en Europa lo que aplicamos cuando llegó la crisis fue una política fiscal y monetaria muy severas que agravaron la crisis inicial que desde el punto de vista de una lógica keynesiana eran completamente disparatados pero aquí nos encontramos con esta rareza Europa que era la cuna del keynesianismo la socialdemocracia la cohesión social aplicó unas políticas sumamente restrictivas o disciplinarias para reducir los déficit dicho sea de paso déficit que eran primero públicos mucho más que perdón privados mucho más que públicos y déficits públicos que no fueron resultado ni de corrupción ni de despilfarro sino de que la crisis hundió los ingresos de golpe y disparó automáticamente los gastos de desempleo y de otras cosas es decir no era como se ha pretendido decir la cigarra y la hormiga los despilfarradores los no cuando salta la crisis en España teníamos superávit no déficit entonces digamos ahí lo arrió revuelto ganancia de pescadores y a posteriori se construyó un discurso falso falso pero que curioso Bush Estados Unidos Obama vino después no sé qué en Estados Unidos cuna del liberalismo con gobiernos republicanos particularmente capitalistas antiestatistas antikeynesianos llega la crisis y la reserva federal norteamericana para entendernos el banco central de Estados Unidos aplica una política de salvamento y socorrismo rescatando bancos por un tubo y abaratando los créditos los precios para que no se ahogaran sus empresas Europa con una filosofía muy distinta aplicó la política contraria el mundo al revés el más ideológico de los presidentes republicanos que defendía de boquilla el que lo haga mal que quiebre fue el responsable del mayor rescate que ha habido en la historia en Estados Unidos es decir de la política diríamos más socialista de los últimos siglos en Estados Unidos bueno hay que darle vueltas a esto hay fallos institucionales hay fallos de política y hay falta de solidaridad efectiva entre los países mientras no haya solidaridad política y fiscal va a ser muy difícil afrontar estos asuntos a pesar de que vivir en Europa incluso en cualquier país de Europa significa para las personas que ciertos derechos y ciertas garantías se pueden exigir mucho más y que aunque estamos degradando una parte de nuestra normativa al menos en Europa se puede pelear porque las condiciones sociales y medioambientales sean mejores desgraciadamente ahí termina como veis la reflexión la unidad política y la solidaridad efectiva compiten en estos momentos con las tendencias centrífugas nacionales y dentro de cada nación es verdad que la crisis podría haber generado un sentimiento de solidaridad pero las crisis suelen generar también un sálvese quien pueda búsqueda de chivos expiatorios el centro de Europa acusando al sur de que hemos sido unos manirrotos el sur acusando al centro nos tenéis completamente desabastecidos sin apoyo os habéis cebado poniéndonos condiciones muy críticas y como hay víctimas en toda crisis es muy fácil que una parte de la población que no tiene capacidad de análisis de la complejidad busque soluciones simplistas la culpa la tienen otros en Alemania el discurso es que mira cómo son los españoles en España fíjate lo que nos hacen los alemanes y entre tanto esto hace que la solidez del proyecto europeo se resquebraje yo creo creo que Europa es una suerte y un privilegio y que ojalá haya una Europa fuerte y unida para que el mundo futuro sea mejor pero que naturalmente esto obliga a cambios institucionales y a cambios políticos porque si no primero lo mío que no solo lo dice Trump se aplica a los países dentro de la Unión Europea y por desgracia se está aplicando dentro de cada país a unas regiones y otras esto a mí me parece extraordinariamente preocupante por eso más Europa o menos Europa yo diría más Europa pero con unas reformas de cierto calado y se acabó ahora tendríamos un turno de preguntas los que me conocéis ya sabéis mi insistencia en estos casos no se trata de que repitamos ponencias ni de que hagamos comentarios a las ponencias o a lo expuesto sino que toda buena pregunta debe de estar adornada de tres cualidades y las tres empiezan con C preguntas claras concisas y concretas así que por favor como decía aquel programa de Jesús Hermida su turno Isabel yo lamentablemente no voy a ser ni clara ni concisa ni concreta porque pediré aumento de sueldo por daños y perjuicios porque no tengo la base económica que tienen los ponentes y entonces lo que tengo son dudas y como tengo dudas no puedo ser muy concisa me ha preocupado un poco bueno muy bien las dos ponencias y yo creo que han sido ilustrativas pero me ha preocupado un poco lo que ha dicho Raúl sobre que vayamos a que se acaben las subvenciones de la paz yo con eso estoy de acuerdo pero por otros motivos y que realmente vayamos a comprar o que le compremos a África a mí dicho así me da mucho miedo y me da mucho susto porque nosotros somos insaciables yo creo que ese análisis estaría bien dentro del sistema económico actual pero nosotros somos insaciables siempre queremos más y consumir más y entonces como vayamos a África y queramos seguir consumiendo con nuestra tecnología con nuestras empresas acabamos destruyendo África más de lo que está ya están yendo ya estamos yendo por otras razones pero vamos por aquello de lo conciso me voy a callar eso es la primera cosa la segunda cosa tampoco veo que sea muy muy cierto quizás la proyección del aumento de la población eso es eso es un estudio y es cierto pero también se ha visto que cuando los países elevan las personas elevan su nivel económico la cantidad indudablemente hay menos muerte infantil y tal pero también hay menos la natalidad entonces quizás esa proyección tan pesimista si dejamos a los africanos si dejamos a los africanos que sería mi propuesta que ellos se desarrollen sin tanto intervencionismo probablemente serían más ricos y probablemente también no crecerían tanto ni serían tan tan numerosos en el futuro y ya está por aquello de la pero me quedan más cosas muchas gracias Isabel pues Raúl yo quiero hacer una pregunta espera, espera Mercedes vamos dando tiempo a que respondan por favor sí no espera que responda Raúl sí yo la verdad es que no entendí muy bien la propuesta que pueda haber detalle yo no sugiero que vayamos a África a ningún lado yo sugiero que les dejemos vender que es una cosa extremadamente distinta una vez que ellos puedan vender ya irá allí lo que tiene que ir que son los capitales que es lo que siempre va porque hay en España tantas fábricas de coches porque nos dejaron en los años 70 vender los coches que se hacían en España en Europa y donde vino el capital para las fábricas de coches pues de Renault de Ford de Fiat de Nissan de no sé qué que fabrican en España para vender en Europa si no nos hubieran dejado vender en Europa no habría fabricar el 11% del producto español que ahora depende de la industria de coches básicamente no existiría entonces claro otra cosa distinta es si enteramente quieres cambiar el universo mundo y yo ya ahí como dice yo no sé si es una de estas citas que están en internet rodando pero no sé de quién es es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo es decir es más fácil imaginar cómo el capitalismo se va a cargar del mundo que una cosa distinta del capitalismo partiendo de donde estamos no derrumbando todo y haciendo algo muy bueno que uno tiene en la cabeza sino desde donde estamos entonces fracasar en el capitalismo siempre se puede yo he vivido muchos años en Venezuela te digo fracasar se puede eso está al alcance de todos los públicos tener éxito de una manera distinta a lo que estamos haciendo es el gran problema es ahí de lo que decía Pedro José es un asunto de ajuste fino ya no es una cuestión de le pego una patada todo ruede la mesa y ahora invento ese es el mejor camino el camino del infierno está lleno de buenas intenciones empedrado de buenas intenciones y esa es la cosa entonces bueno lo que tú sugieres de intervencionismo de África yo ahí ya no entiendo o sea no entiendo a qué te refieres porque dejarles vender no es intervencionismo dejarles vender es intervencionismo quizá es lo que está haciendo China en este momento que lo está haciendo en masa que es básicamente comprar recursos minerales sobre todo minerales que están en África y entonces construir las infraestructuras públicas no solo privadas para poder sacar esos recursos o sea China es un país que tiene mucha población y mucha industria para la riqueza mineral que tiene entonces está comprando en América Latina y en África sobre todo entonces como China lleva una lógica distinta a la europea pues no hay requisitos de gobernanza trabajan más barato que los europeos dan créditos con gran facilidad entonces los gobiernos africanos están encantados con China y ese ahí veo yo mi intervencionismo yo ni veo mucho yo he vivido dos años y medio en Zambia ni había mucho intervencionismo americano ni ciertamente europeo el gran rollo de Zambia que acabó de hecho con la elección de Michael Sata como presidente toda una historia aparecieron partidos nuevos y tal era el asunto de que las minas de cobre las habían comprado los chinos entonces los rollos entre chinos y africanos eran mayúsculos tanto así que un presidente anti-chino una posición en verdad en América tiene presidente anti-americano pues en Zambia el partido más anti-chino ganó las elecciones que se llamaba frente patriótico y era patriótico pero la patriota que estaba en contra eran los chinos bueno quiero decir que yo digamos en el juego en el que estamos en el juego en el que estamos que es un juego donde tienes que ver sobre estrategias en el terreno y con las reglas que hay no con otras no con la idea de ah pues tiremos todo y hagamos un nuevo juego no son 7600 millones de personas no es tan obvio si quieres tirar el juego y que te anoten cero en el tablero bueno hazlo métete de eremita yo que sé pero no obligues a un país entero por ejemplo Venezuela a ser eremita no no estamos en el juego para fracasar en el juego sino para vivir en él entonces lo mismo África dice que puede hacerse desde Europa que ayude a África a tener éxito en su cosa teniendo muy en cuenta el grafiquito estructural que puse yo aquí que es Europa no se puede permitir que África fracase en el juego del desarrollo no se puede permitir y no es nada moral o sea es necesario que esos 2.800 millones de personas o los que sean que 1.300 va a haber dentro de 40 años o 30 años más o menos es decir y claro si tienen éxito serán menos coño como fracasan igual son más o sea como no haya justo se dedican a tener niñitos y los niñitos a intentarse buscar la vida en algún otro sitio hay que evitar que se quieran ir no que puedan sino que se quieren porque si tienen 1.300 millones de personas la única manera de que no acaben aquí el grueso de ellos es que no quieran irse no hay muro no hay eso es como les digo como si hubieran intentado los romanos parar a los germanos pidiéndole papeles no una vez que es un movimiento histórico de cientos de millones de personas eso desborda cualquier mecanismo cualquier cosa y eso lo estamos viendo en el Mediterráneo dice no echan la cuenta de los que mueren pero echan la cuenta de los que pasan o sea ya tiene cientos de miles de personas entrando en Europa cada año luego serán millones y luego decenas de millones si no das a la gente un horizonte de éxito de éxito razonable por cierto el éxito no tiene que ser como nosotros tiene que ser mejor que sus padres básicamente tienen que tener posibilidades mejores que se sienta que la familia mejora lo he sido siempre así entonces posibilidades de éxito en África Mercedes y luego usted yo bueno me encanta lo que estás diciendo de África porque es justo lo que yo siempre pensaba porque no pueden los africanos vivir de sus propias riquezas pero bueno mi pregunta era de España este sistema de que a las grandes empresas se les perdona y se les rebajan los impuestos es muy malo para España bueno y para todo el mundo pero en España ha disminuido la ayuda de la sanidad social y de la educación porque han recortado lo que el gobierno tenía que usar para beneficiar la parte social la vida del pueblo y sin embargo le ha perdonado millones a las grandes empresas a mí me parece la mayor injusticia eso no tiene remedio vale digamos esto enlace con lo que señalaba Raúl al principio y es que la movilidad de los trabajadores de los ciudadanos de las empresas y de las finanzas es completamente diferente y es verdad no solo no solo los impuestos sobre las empresas han tendido a bajar sino que el impuesto efectivo es decir el que se paga de verdad una vez que hay descuentos rebajas subvenciones etcétera es muchísimo más bajo no solo en España Warren Buffett que fue el segundo tercero más rico del mundo se hizo famoso diciendo que en Estados Unidos era una vergüenza el sistema impositivo porque siendo el segundo más rico del mundo su secretaria pagaba más impuestos que él y uno dice ¿cómo puede ser esto? pues por esto su secretaria que en realidad era asistente personal compraba 5.000 dólares al mes y él que era el segundo más rico del mundo tenía una fortuna en aquel momento no sé si de 30.000 millones de dólares ¿qué pasaba? que su secretaria como era trabajadora pagaba el impuesto sobre la renta del trabajo y tenía que pagar el 25 o el 30% de lo que ganaba en impuestos pero él que era el segundo o tercero más rico del mundo como sus ingresos eran ingresos financieros de acciones de bonos etcétera acababa pagando no sé si él lo ponía en menos del 10% obviamente él pagaba en cantidad total más dinero pero dice ¿cómo puede ocurrir que esta trabajadora pague el 25% de lo que gana y yo no llegue a pagar el 10% simplemente porque la legislación la legislación está puesta así y dices pues nos ponemos más duros aquí es para lo que la Unión Europea debería servir y es hacia adentro coincido plenamente con Raúl hacia adentro impidiendo el dumping fiscal y la competencia fiscal entre unos y otros no hay derecho a irte a Luxemburgo y tener que pagar mucho menos por tus beneficios que si estás en Madrid no hay derecho a eso pero en segundo lugar en segundo lugar para que el desarrollo de África no sea inhumano catastrófico para que Asia progrese pero no a costa de la autoexplotación etcétera hace falta no sólo que en Europa se evite la competencia desleal hacia adentro sino que logre imponer unos niveles mínimos de condiciones de producción de trabajo de salario de huelga de cuidado del medio ambiente a todo el planeta a todo el planeta y eso Europa como conjunto porque es muy interesante como destino si lo puede hacer sobre todo si se pusiera de acuerdo con Estados Unidos y alguna otra potencia de tal manera que tú no puedes endurecer las condiciones en tu propio país porque entonces digamos el de al lado ofrece rebajas y oportunidades la única solución es que los acuerdos internacionales de la Organización Internacional del Trabajo se vayan extendiendo a la mayor parte del mundo no los niveles salariales porque la productividad es muy distinta pero sí las condiciones de trabajo caminar hacia unas jornadas de trabajo que no superen las 50 horas que haya derecho a vacaciones que los sindicatos tengan que ser defendidos esas cosas son las que en cada lugar del mundo pueden mejorar las condiciones y hoy por hoy eso está completamente fragmentado de ahí problemas como los que tú dices yo si sirve de ejemplo para reírnos la empresa más grande de Italia una de las más importantes de chocolates del mundo que es Nutella sin embargo la sede fiscal está en Luxemburgo el dueño vive en Bélgica pero como el fundador era muy devoto de la Virgen de Nuestra Señora de Loreto juntaba el consejo de dirección al lado del santuario de Loreto digo así a modo de ejemplo económico espiritual luego Luis ah perdón la hermana ah vale estoy Montse controlando más bien pienso igual que imagino que todos que la educación es una clave fundamental para poder ayudar a crear cambio en primer lugar porque es un elemento de concienciación de cultura de información etcétera bien sin embargo pues hay una serie de realidades y empiezo por anotar esos gestos esos detalles que dan a entender como la educación ahora mismo en este país concretamente pues no está caminando en esa dirección precisamente en primer lugar voy a poner varios datos uno de ellos por poner algunos eliminación de la competencia natural dentro de las competencias clave en la 11 ha desaparecido y se ha ingresado dentro de lo que es las ciencias empíricas no entiendo yo mucho por qué soy docente segundo presión enorme eso lo digo desde el gobierno de Canarias en que se supriman los libros de la enseñanza los libros de texto para hacerlo todo a través de internet y con los acuerdos correspondientes con empresas que aporten tables y otros elementos informáticos en los centros eso por una parte no tiene ninguna razón pedagógica yo lo sé porque he hablado con el inspector de mi zona le pregunté expresamente sobre esto en un momento informal de charla y él reconoció que efectivamente no hay ni una sola razón pedagógica para forzar a que los centros pues forzar obligatoriamente no lo pueden hacer porque no hay ninguna norma que lo diga pero implícitamente sí se está haciendo con lo cual no se está haciendo porque la razón es únicamente económica o economicista de esa forma el gobierno de Canarias se ahorra pagar a las familias que tienen menos ingresos los libros de texto para sus hijos no hay ninguna otra razón y tercero hay una canalización de todo a través de internet en Canarias tenemos el PRO IDEA donde cada uno cada docente pues tiene que colgar ahí su programación todas sus actividades etcétera etcétera todo a través de ese medio tampoco hay obligación pero hay una presión enorme casi casi que o lo haces o es que estás retrasado bien la pregunta entonces es la siguiente ¿cómo aplicar estas convicciones que tenemos de por dónde avanzar cuando desde la enseñanza se está imponiendo cada vez más la lógica de los modelos productivos robotizados a informatizados en Europa pues ya están trabajando mucho en esto pero cada vez que van pasando los cursos esta insistencia aparece se promueve se potencia de tal forma como diciendo si no caminamos por ahí estamos perdidos y estamos yendo hacia el retraso ¿cómo incidir pues para que esta educación camine en esas nuevas direcciones? pues como ambos sois profesores bueno podemos alternarnos diríamos el el tema por desgracia es más grande es decir el tema requiere una discusión previa sobre la cual no hay ninguna claridad no a nivel europeo sino a nivel global que es si recuerdas lo que puse ahí esas dos ecuacioncitas es el rol y la forma que va a tener el factor trabajo en el futuro y por tanto qué educación hace falta para qué factor trabajo entonces en un extremo del asunto está quienes piensan que no va a haber problema porque la digitalización en general no la educación sino en general va a ser más rica la sociedad la sociedad como consecuencia va a desarrollar una nueva demanda o sea va a querer al tener lo que se llama el efecto en renta al tener más las cosas ser más baratas pues con lo que tú ganes vas a querer más cosas eso va a aumentar la demanda eso te sentaría muy mal porque es consumir más pero es la lógica esta y entonces la nueva demanda requerirá nuevos puestos de trabajo entonces lo que es importante es notar en esta lógica qué puestos de trabajo van a dejar de existir porque lo harán las máquinas y qué puestos de trabajo requieren personas entonces se está estudiando eso en mucho detalle uno puede decir bueno todos los trabajos basados en el contacto personal cuidadores educadores curas y todo esto esos trabajos tienen futuro todos los muy buenos claro claro todos los trabajos basados en el contacto personal más difícil de hacer por un robot los trabajos que requieren mucha flexibilidad física y tal entonces camarero albañil o sea trabajos por así decirlo de una habilidad física inteligente una combinación de ambas cosas pero mostrada como movimiento movimiento del cuerpo pero inteligente difícil que lo haga un robot que es más piñón fijo y luego bueno los trabajos de política gerencia los trabajos que requieren hacerse cargo de los grandes marcos y hacer cosas estratégicas los robots son muy pocos creativos o sea la inteligencia artificial es muy poco inteligente en ese sentido muy poco creativa y más difícil para ellas gerenciar algo según patrones nuevos bueno como te digo esa es la opción optimista es estos trabajos se salvarán más muy poca gente que hará falta como mantenedores operadores y no sé qué de máquinas y entonces vamos hacia eso lo que la educación hay que hacer es desplazar la educación a capacitar a los muchachos hacia esos trabajos porque una pila de trabajo todo lo que hacen los oficinistas en el sector financiero sobran tres cuartos del personal todo lo que ustedes entran en una sucursal de un banco y ven todos esos sobran todo eso lo que ellos hacen lo pueden hacer máquinas salvo el fulano que les vende las cosas el vendedor es el único que nos sobra por eso si ustedes ven en una sucursal contemporánea de hecho todos los que están ahí son vendedores hay uno atendiendo la caja y otro es el director pero en cuanto te descuidas van a venderte porque donde de verdad son insustituibles es como vendedores y así entonces esa es una lógica hay que mover la educación hacia allá ¿cómo lo hagas? dice bueno en realidad no es tan necesario tecnologizar porque justo los nichos donde vas a tener que educar a la gente son los nichos de la política la estrategia la gerencia el contacto humano la habilidad corporal es decir no la superciencia tecnología eso es lo que van a hacer las máquinas bueno esa opción uno y la última opción antes de que se me pongan nerviosos aquí del padre Ignacio la otra opción la opción que está en la otra punta es no hay nada que hacer lo que es esencial es desenganchar el ingreso del trabajo hasta ahora para la mayor parte de la gente tú vives de gastar tu ingreso que deriva de tu empleo de tu trabajo entonces dice en realidad las máquinas van a ir conquistando tanto espacio en el ámbito del trabajo que no va a haber empleos para todos aunque aumente la demanda también aumentará las máquinas para cubrir la demanda porque y esto es una gran verdad desde un cierto punto de vista las máquinas en una gran cantidad de trabajos son más eficientes que las personas o pueden llegar a serlo en el sentido de que las máquinas no tienen derechos no tienen vacaciones que quería Pedro José las máquinas no se enferman se pueden estropear pero se sabe cómo repararlas muy bien las máquinas no piden la baja las máquinas entonces sobre todo las máquinas no tienen altibajos de temperamento no tienen temperamento no les dan cosas no se deprimen son una maravilla las máquinas es decir que normalmente la lógica yo soy ingeniero y que pienso con esa lógica me es familiar la lógica dice que si puede sustituir un trabajador por una máquina probablemente eso será económico aparte de las máquinas trabajan 24 horas no 8 todos son ventajas entonces hay una lógica que es la lógica de la renta básica que dice quizá no estamos moviendo a otro grado de civilización quizá hasta ahora hasta ahora desde la revolución industrial no desde siempre hasta ahora el ingreso estaba muy vinculado al empleo y quizá este es el momento de desvincularlo y entonces la educación para lo que sirve no es para que la gente no debe servir no para que la gente alcance nuevos empleos porque no habrá muchos nuevos empleos para lo que sirve es para que la gente sepa vivir humanamente sin empleo ese sería un giro completo que era lo que la educación hacía antes porque antes los que tenían en el siglo XVI y en el siglo V antes de Cristo los que tenían educación eran justo los que no necesitaban trabajar es decir se educaba para la contemplación para la vida intelectual no para ganarse la vida con una asada o pegando ladrillos para eso no hacía falta educación ni la había la educación que había era para la contemplación entonces como te digo yo por desgracia como no me dedico a la educación yo también me resulta muy desagradable parte de las cosas de informatización que se hacen pero sobre todo por lo mal que se hacen y lo rígido que vuelven todo o sea yo creo que bien hecho podría ayudar mal hecho es una especie de dogmas que todo lo vuelven menos humano menos flexible la relación que es central en la educación la disuelve la relación personal tienden a formalizar podemos discutir mucho de eso pero yo creo que como te digo hay un problema más grande que es educación para qué mundo o sea qué va a haber bueno si un niño empieza ahora la secundaria para cuando él llegue al mercado de trabajo habrán pasado 15 años en 15 años ahí está la frase de esta subestimamos el cambio que puede ocurrir dentro de 15 años quizá el mundo al que ese niño que ese niño tenga que trabajar no se parezca nada al nuestro bueno el tema es enorme pero si que quiero decir algo porque también me apasiona pero muy rápidamente yo también veo que en el sistema educativo hemos hecho o se ha promovido demasiado ser competitivos en lugar de competentes que es lo que habría que hacer mucho más una especie de aliento del individualismo que de la conciencia ciudadana un exceso y mal uso a veces de lo tecnológico respecto a lo dialogal a lo reflexivo decía Eduardo Galeano los medios de comunicación puestos fundamentalmente al servicio de la incomunicación humana nos dan todos los días el derecho a elegir entre lo mismo y lo mismo entonces la cuestión es que yo naturalmente en el proceso formativo tengo que aprender probablemente a trabajar a desenvolverme pero sobre todo tengo que aprender a entender el mundo en el que estamos que cambia a todo trapo digamos para ser ignacianos el futuro el futuro es de los que sepan discernir y no de los que estén domesticados o sometidos a la inercia y como la realidad cambia muy rápido cada vez es más compleja y hay que resituarnos tanto por por supervivencia personal como por participación colectiva hace falta una educación que no se se centre exclusivamente en lo productivo tecnológico porque puede haber mucho analfabeto de la vida aunque sepa varios idiomas y manejar programas entonces el asunto es que el tema desbordaría para dos congresos vamos mi pregunta va a ser concisa ante un discurso convincente y yo pienso que ver los numeritos ya te convence y tienes encima el pulmón y el músculo para hacer unas políticas que ayuden a todos claro la cuestión es generosidad pensar en a largo plazo que será el mundo de nuestros nietos al que está hoy relativamente en un confort yo pienso que se le hace difícil que lo que había que plantear es cómo hacemos una divulgación un convencimiento una concientización hacia la generosidad del hoy para el mañana más que el discurso que ya está hecho que con sólo ver los números yo estando en la Comisión Europea yo diría hecho se hace el discurso está hecho la cuestión es cómo hacemos para cambiar el corazón diría yo hagan de cardiólogos no el primer tema es el el objetivo el segundo tema tiene algo que ver con la estrategia para el objetivo entonces la primera parte al que ahora esté en el confort bueno el objetivo de la educación católica no es o no debe ser y ese es un asunto que en la educación católica tenemos que discutir continuamente en todos los niveles desde el preescolar hasta los posgrados de la universidad el objetivo de la educación católica como el de la educación pública también pero por la parte que nos toca la católica es preparar gente que sea a la vez capaz de tener éxito en el mundo y de criticar el mundo en que tienen éxito e intentar cambiarlo las dos cosas a la vez porque ni queremos fulanos que fracasen muy críticos pero fracasados porque la capacidad de esos para cambiar las cosas van a ser pequeñas dado que fracasaron no se les da muy bien el mundo ni queremos tiburones capaces del éxito pero no de criticar el mundo en el que vive entonces no de ver las cosas que dijo Pedro José ahora entonces necesitamos las dos cosas sujetos competentes y competitivos ambas cosas si son competentes van a ser normalmente competitivas y al mismo tiempo sujetos críticos y transformadores entonces ¿cuántos van a ser estos? bueno desde luego van a ser unos pocos más si nosotros diseñamos nuestros programas para tener las dos cosas a la vez o sea dicho de otra manera si no dejamos a la empresa que solo querría el primer capítulo pero no el segundo diseñarnos la educación que es un gran problema en este momento les digo yo doy clase en comillas entonces la cercanía con la empresa que nos agarren a los muchachos para hacer prácticas que no se queden no se cual es tenida en gran estima entonces corres el peligro de ir reformando los programas para ajustarlos al éxito de la empresa o sea que la empresa al final indirectamente pero realmente te dicte lo que tú haces en la educación bueno una parte de los objetivos están alineados con la empresa otra parte de los objetivos de la educación católica consiste en crear sujetos críticos y transformadores del mundo que están construyendo las empresas las dos cosas a la vez no una sin otra en ninguna combinación pero esto o sea las posibilidades de éxito son mayores o sea a más muchachos les llegas si haces el diseño deliberadamente por ejemplo comillas desde este año pienso desde este curso ha metido algo que uno llamaría es una asignatura se llama consultoría social empresarial pero lo ha metido como asignatura obligatoria eso era un voluntariado gente de empresariales que trabajaban para ONG haciendo pequeños proyectos que la ONG querían usando las habilidades profesionales que iban aprendiendo y eran voluntarios y había no sé 150 voluntarios en una población ponte que tenga unos no sé mil dos mil alumnos tendrá empresariales dos mil probablemente bueno había unos pocos eso ahora el restaurado diríamos ha convertido eso en una asignatura obligatoria de forma que todos los muchachos que se gradúen en empresariales en ICADE van a tener que haber hecho una asignatura de servicio social de duración anual la van a tener que haber hecho bueno no es lo mismo tú pones eso así muchos de esos muchachos la asignatura les dice nada a algunos les llegará y a prácticamente todos los sacará de su mundo y les ayudará a entrar en contacto con otro mundo aunque no lleguen a ninguna conclusión enriquecerá el mundo en el que viven porque habrán visto habrán hablado con otra gente con la que normalmente no hablan habrán ido a partes de las ciudades donde normalmente no van habrán visto de cerca cómo trabajan los de las ONG y las organizaciones populares que normalmente no lo ven entonces ese es un tema y luego el segundo punto que si nosotros conseguimos en esta conciencia crítica transformadora tener éxito con el 10% de nuestros estudiantes nos podemos dar con un canto en los dientes porque lo que necesitamos y este es un punto que es el segundo punto clave no necesitamos o sea la transformación del mundo no depende de esa élite concienciada depende de la alianza de esa élite concienciada con las víctimas del sistema que están abajo entonces por así decir el gas el vapor de la cosa de donde viene es de los pobres y lo esencial es que esta gente que son por así decir los concienciados entre las élites de la construcción del mundo sepan engranar bien con las bases sociales de quienes están siendo perjudicados por la forma en que el mundo es entonces ni uno sin otros ni otros sin unos no es todo para el pueblo pero sin el pueblo ni lo va a hacer todo el pueblo por sí solo sino es la alianza entre las dos cosas entonces cuando a la hora de la verdad quieres hacer algo transformador que ayuda a la gente que está conectado con organizaciones populares y con movimientos de la gente ayuda de muchísimo tener un 10% de la élite del país que simpatiza con eso porque sabes a qué puerta tocar o sea da una gran potencia potencia mucho las iniciativas populares y de transformación el hecho de que alguna gente en la élite que se beneficia del sistema sea sin embargo consistentemente crítica con el mismo sistema y lo quiera cambiar desde adentro aunque solo sea el 10% yo iba a comentar dos cosas es verdad los del confort nos resistimos a cambiar es difícil cambiar el estado de vida es difícil complicarse la vida tendemos a cierta comodidad y ahí hay una dificultad por eso es por lo que yo creo que hay que atacar esa dificultad expresada muy bien por Francisco cuando dice el problema no es que haya globalización es que se ha globalizado la indiferencia esto es el problema porque si hay problemas globales pero hay también conciencia global y lucha global pues bueno podríamos pelear lo grave es que los problemas se globalicen porque si se globaliza la indiferencia ya no hay manera de pelear con ellos que sería lo peor por eso yo creo que hay que aunar dos discursos el primero en esta sala sintoniza es el que me sale habitualmente a mí por manera de ser pero que hay que unirle un poco en la línea de lo que señalaba también Raúl antes del elemento del éxito y el elemento de la crítica yo diría podemos cultivar podemos cultivar y eso brota del evangelio inmediatamente esa especie de sensibilidad ante todo lo humano particularmente víctima vulnerable dolido es decir ya lo decía muy bien también Mario Benedetti todo es según el dolor con que se mira hay una tarea educativa que es la de pasar de la globalización de la indiferencia a un mirar doliéndonos mirar doliéndonos de ahí puede brotar naturalmente el valor de la solidaridad etcétera que entre nosotros pues al menos realizarlo lo realizaremos como podemos pero estamos convencidos de ello pero yo creo que hay otra línea argumental que hay que defender a toda costa porque hay que sumar fuerzas yo también en eso coincido y es que la magnitud de los problemas actuales es tal que a todos nos van a golpear eso de que los que están en el confort van a poder aislarse en la burbuja y que no les toque la crisis ambiental o que no les toque la crisis social o la crisis de la violencia eso no es verdad entonces algunos será por generosidad y otros será por conveniencia pero no podemos permitirnos como planeta seguir con los ojos cerrados ante estos desafíos entonces poner nombre a los desafíos caer en la cuenta de que existen de estos problemas demográficos medioambientales sociales de violencia etcétera hará que unos por buen corazón reaccionen y otros por temor por miedo por decir es que me va a salpicar puedo acabar siendo rico pero si tengo que ir como en muchos países de América Latina rodeado de guardaespaldas o no puedo salir a partir de X hora a la calle merece la pena la factura o acabaremos aceptando que hay que buscar soluciones globales obviamente los grandes cambios solo se producen cuando afecta también a los poderosos cuando esto tenga efecto sobre ellos ya se encargarán en vez de ver que hay que cambiar las normas hay que buscar recursos entonces yo digamos hay que sumar el buen corazón con el el argumento de que esto te va a tocar a ti también es como en lo de las vacunas bueno no es solo que yo me vacune o no me vacune sino que esto acaba tocando al otro o al de más allá ¿no? pues toca terminar yo quería terminar comentándoles algo si yo les digo que soy amigo de Pedro José hace más de 30 años y que he sido alumno de Raúl en comillas pues ustedes entenderán porque yo le doy todos los días gracias a Dios pues muy buenas tardes la hora del café gracias bueno ahora las 12 no sé si es que está está ahí en el clínico si es que he dado tres o cuatro vueltas y al final he dejado a a su mujer ahí me he bajado corriendo porque digo ya no llegaba pero que no es que esté creo yo de un momento para otro nada sino que en el medio plazo no 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 no